Los estudiantes van a dar muestra de su talento artístico en esta noche folclórica programada para el día de hoy en conmemoración a las festividades con motivo del cuarto aniversario de creación de nuestra facultad. Quiero pedirles a todos que esta noche se diviertan, que esta noche gocen, que esta noche aprecien el talento de los estudiantes. ¡Gracias! 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 Los ganaderos son con 273 puntos. Cuarto ciclo de turno de noche. Los ganaderos son con 746 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!